Chicos, antes de empezar os dejo un reto Y es que este vídeo tiene que llegar a 7777 likes Así que, si estás viendo este vídeo Y aún no has dejado tu like, rápido Deja tu like y ahora sí empezamos Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con el team ¡Holi chicos! Chicos, tengo que deciros una cosa Hoy os traigo a jugar Unas escondidas, espero que Estéis preparados Melina ya lo está, pero Evelyn, ¿tú estás? Listísima, listísima ¿Tú, Pato? Yo también estoy listo Pato, yo lo único que te escucho es tocar las teclas Pues, ahora, por pesado, tú primero A contar No son mis teclas de otra forma Ah, ¿no? Pues igual, a contar Paren, paren chicos, no olvides dejar vuestro like Suscribiros, ¿qué pasa Melina? ¿Me puedo disfrazar? Pues, hacer lo que quieras ¿Me puedes esconder? Bueno, para Me voy a esconder Bueno, yo ya estoy contando, chicos, yo voy por el 5 ¿Cómo que ponemos? Mira, ven, yo voy a hacer esto Vamos a... ¿Y qué es esto? Eh, loco, con plux, no, eh Ya va, no va a ir Para, para, para ¿Qué, qué, Evelyn? Vas a hacer lo que creo que vas a hacer, ¿verdad? Sí, voy a hacer lo que creo que vas a hacer ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Ok, Evelyn, pero tú no me copies Yo vengo para acá Yo vengo para acá Para, no vale el sitio secreto, eh ¿Qué? ¿No vale qué? El sitio secreto ¿Cómo que no? Sí No, no hay sitio secreto No hay ¿No? No Sí, hay Sí que hay No Bueno, 18, 20, 20 ¿Estáis ya listos o qué? Eh... Sí, estoy listo Sí Evelyn ¿Estáis lista? ¿Estáis lista? Pues voy a... Bueno, pues voy a contarnos, ya he contado Voy para allá, para adentro Yo tengo que decirte una cosa, Pedro El búnker está abierto, o sea que ya... Por aquí, por ahí está A ver... Yo estoy en tu corazón Bebé Para, a ver Uy, uy, uy Por aquí no hay nadie Ay, a ver si me encuentra Para, 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 para ¿Por qué? Evelyn, estoy segura que se escondió en un lugar secreto Ya la conozco Ah, sí Evelyn ¿Qué? ¿Tú estás donde yo creo que estás? Sí, estoy donde crees que estoy ¿En serio estás ahí? Sí, estoy ahí Para, es que en el búnker estoy seguro que te acaba de alguien Pero... O tal vez lo usamos para despistarte Literalmente te vi, vi parte de tu cuerpo pasar Sí, es que estoy intentando entrar a un sitio porque creo que... ¿Qué pasó? Sí, es que tiene que estar por aquí Es que no sé cómo se entra ahí dentro Sí, es que tiene que estar el truco Yo tengo que decir una cosa Estoy usando las cámaras de seguridad para ver a Pedro Lo... Ay, no, a Pedro Claro, porque es tu casa Lo puedes hacer Uy, Melina Melina Te he visto Te he visto por las cámaras de seguridad ¿En serio? No me pilles Bueno, voy a ver si te sé dónde tiene que estar Eberín más o menos Así que ya busca a los demás nada más Ah, claro Si no me contras, no ganas, ¿eh? No cuentas, ¿eh? Bueno, claro que no cuentas, pero... Pero bueno Yo por lo menos sé que más van a estar por ahí, ¿sabes? Es una pista al menos Vale, tengo que deciros una cosa Literalmente Pedro está buscando, buscando Te estoy viendo Pedro Tengo que decirte Que lo mejor para ti En esta partida ¿Sí? Sí Sí Mira, te voy a dar una pista Mira, te voy a dar una pista Está cerca de Melina Está muy cerca de Melina No puedo entrar por una puerta Loco, no me delates Hola, Melina ¡Ah, es Daniel! ¡Todo tu culpa, loco! ¿Y por aquí? A ver Ya sabía Me ocurrieron por vos No puede ser Vale, me faltan... 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 Te voy a dar otra pista, Pedro ¿Me dejas Evelyn? A ver Mira, Pedro Evelyn está... Debajo de la escalera Pero... Pero no seas tan específico, Daniel Pero debajo de la escalera del búnker Evelyn Se lo dijo, se lo dijo No, no, no La escalera muy bonita Pero ¿cómo se entra ahí? Claro, Pedro Pero si tú ya has entrado Onda, tú tienes que ir por debajo Y mirar en el laboratorio Ahí capaz puedes encontrar algo O alguien en este caso Estoy viendo a Pedro Uy Me he colado una cama Para ¿Cómo que hay una cama? Esa cama la puso Evelyn Claro Pero aquí no puede entrar Yo no puse eso, eh No, para No me jodas que me dejo la cama No me jodas que me dejo la cama Te la dejaste, Daniel No puede ser Para ¿Has entrado? No, porque No me dejas entrar Creo que no me dejas entrar Pone tu cama justo en la esquina Pedro Justo en la esquina Pone tu cama Y vas a poder pasar Ahí No, no puedo pasar Tío, no puede ser No sabes pasar Pedro Te tengo que decir una cosa Yo soy la persona más difícil de encontrar Pero Evelyn Es muy fácil de encontrar No, tú has dado más fácil Porque la encontré a la cama, Dani O sea, si consigues entrar Te tendría Te digo una cosa, Pato Me hace tanta pena que te voy a ayudar ¿Cómo que me va a ayudar? Pedro Mira, te voy a decir una cosa Acabo de salir de ese lugar ¿Cómo que acabo de salir de ese lugar? Acabo de salir de ese lugar, Pedro Tengo que decirte una cosa Ahora estoy escondiéndome de nuevo O sea, que se fue Se fue al inicio de la casa Y ahora se está escondiendo de nuevo Te estoy viendo, Dani No, no Vale, me queda Evelyn Suerte Me queda por acá, pero no sé dónde Suerte entrando Antes por aquí Porque me ha dicho, tipo Te estoy viendo pasar Y quiere estar por aquí Y te volví a ver Y te vuelvo a ver Y ahí Está bien aquí dentro Evelyn, te he encontrado No sé cómo se entra Pero te he encontrado Ah, no, no, no Decí que gané Y listo Evelyn, Evelyn ¿Cómo has entrado aquí dentro? Por... Ah No, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo se hace eso? Evelyn es la master de esto Ah, hola 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 Hola, Evelyn ¿Se entra por acá? Claro, se entra por aquí Hola No puede ser Ah, ¿vieron? No, no se está haciendo trampa Tengo que deciros una cosa Ahora quiero contar yo, ¿vale? Sí Porque creo que me lo he merecido por tramposo Dale Ah, está bien Así que voy a contar Uno Dos Tres Cuatro A mí no me vas a encontrar A mí seguramente sí Porque no sé de... A mí probablemente también Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Está bien Cinco Ya estáis, chicos ¡Chicos! ¿Queréis o no? Allá voy Evelyn, ¿tú estabas lista? Ah, bueno, ponele, sí Ok Yo también Tengo que deciros una cosa Ok No puede ser tan difícil, ¿no? Estáis todos en el búnker, ¿verdad? Sí ¿Verdad? ¿Cómo que no? Aquí no me encuentras ¿Cómo que no? Yo intentaba entrar donde estaba antes de escondida Melina Te veo, Dani ¿Cómo que me ves? Ay, que te veo, te veo Pero ahí no estoy, Dani Ay, te veo ¿Cómo que me ves? Te veo, Dani Estoy en el búnker Pa, pa, pa Que me voy a encontrar Seguro Pone nervioso, miren, chicos Métanle presión Te veo A ver, por ahí tampoco estoy, ¿eh, Dani? Claro, cuando tú dices que por ahí no estás Es que capaz por aquí estás Onda No tengo ninguna prueba Pero tampoco ninguna duda Ninguna duda tampoco, ¿no? Ay, Dani, que sigo viendo La caseta de hacer caca tampoco estoy, Dani Yo no lo veo Yo sí Yo estoy de que se está sentando a hacer caca ahora mismo, Dani Y que se caiga a un sitio secreto Lo veo, lo veo Hola, Evelyn Yo sabía que ibas a estar aquí Es que lo sabía al 100% Pillada No puede ser Bueno, mira, a lo menos he encontrado a alguien Pero, pa, pero es que yo realmente no llevo buscando nada, ¿eh? Soy vosotros los que metéis más presión Pero realmente yo acabo de empezar a buscar Tranquilidad Os voy a pillar a todos Y bueno, busca, busca, Dani, busca A ver si es verdad Te voy a encontrar, crack Mira, está ahí también por ahí buscando Me pasó por al lado Y no entiendo cómo no me vio Ok Vale Dani, me Daniel, por favor Es que la pena Eso es peor que Pedro al final Pero si ya lleva dos pillados, tío ¿Pero qué habláis? Te queda el más difícil de todo Sí, claro, el pollo A ver, pistas, pollo, pistas Pollo loco Está fuera, no estoy dentro del bunker ¿Cómo que? A ver, pero fuera Mira, estoy viendo a Evelyn por el techo Estoy viendo a Dani que se acaba de tirar por el suelo Y a Melina por no la ver ahora mismo, la verdad Está ahora veniendo por fuera Esperad, esperad Yo tengo que Lo voy a encontrar Es que lo voy a encontrar, lo tengo claro Onda, no tengo pruebas Pero tampoco dudas de que te voy a encontrar Yo estoy buscándolo, a ver si lo encuentro Y te voy a hacer al horno Sí, bueno, vale Mirá, hasta ya prendí el fuego para hacerte al horno Oye, Sovelina, enciende la barbacoa Esta noche nos comemos al pollo Vale, voy a ver, Dani está por la parte de abajo Acercándose a la hoguera Pero no, pero no miren las cámaras, tramposo Vos podés mirar las cámaras Ah, claro Evelyn está buscando la parte de un sofá Eso es un coche, que un sofá Para, tengo que Me tienes que Para, para, para Para, para Dani ¿Qué? Lo vi Claro, si yo sé que Si yo sé que está en este área Pero no sé en qué parte Claro, muy bien Claro, estoy dentro de la casa abandonada Porque eso se trataba en la escondida ¿Cómo dentro de la casa abandonada? ¿Qué casa abandonada? O sea, dentro de la casa abandonada esta nueva El bunca o lo que sea Esto, yo que sé lo que es Ah, es que yo sé que tiene que estar por aquí Pero no sé por dónde No lo encontramos, eh Es que se ha hecho chiquito Eso seguro Yo no lo encontré Sí Meli, dame pista ¿Ves? Espada, ¿qué? Está arriba Oh Está arriba Está arriba Perdón, Pato Vas a ser Más delatao Más delatao Pato, ahora ya A ver si me encontráis Pato, yo no lo veo ¿Qué? Dani, ya estoy en el estar por arriba Y ven y estar por abajo Otra vez Pero, tío ¿Dónde está? Te juro que no lo veo Melina ¿Qué? Tenés que delatarlo Es mentira Es que le pasaron por el lado Dani, si te rinde Salgo Para Mira, mira Voy a decir una cosa Como la siguiente El pato te ha ganado Mira Daniel, el arbusto El arbusto Mira El pato te ha ganado ¡Ponés zoom! ¿Pero qué? ¿Pero qué arbusto? ¿Qué arbusto? ¡Es que está al lado el árbol! ¿Qué árbol? Dani Rindete Lo siento Loco Me rindo, tío Vale Súbete al tejado de la casa Daniel ¿Qué haces? Súbete al tejado de la casa Estaba acá No puede ser, tío No puede ser No puede ser ¿Qué respondiste tan Pero tan tonto Y sin embargo no lo vimos? Loco Melina, la llevas Cuento, cuento, cuento Voy Voy, eh Esparen que me vengo acá Ahí está Uno Uy, para, para Que le he cagado Que le he cagado ¿Por qué? Porque quería esconderme De una forma muy loca Y no he podido Melina Tú cuenta hasta 575 Dale 105 106 ¡Listo! Yo ya estoy Bueno, realmente Esperamos que a los otros Obviamente Sí, sí, sí Porque yo no me escondio todavía, eh Pedro, pues Es para bien Es que el escondite bueno Tiene el tuyo ¡580 y uno! ¡Listo! Estamos todos Así que, Melina Ya voy Hola A ver, ¿hay alguien por acá? Te voy a dar una pista, Melina A ver Pista, pista, pista Eh, estoy en el búnker En el búnker Ok Dale No, estoy en todo el búnker Es lo que me refiero Es tanto a la Es como que Como que no me he ido a otro lugar Sí, que tanto por dentro Como por fuera Claro, claro Como que no me he ido a ningún lugar Realmente A ver No tengo ni idea De dónde pueden estar Es que no encuentro a nadie ¡No! Me voy a volver loca A ver Tengo que revisar Todo por acá Ay, Melina Que te quemas Pato, te estoy viendo Mentira No me voy a estar viendo Te estoy viendo, loco Estás ahí ¿Dónde? Te estoy viendo en un agujero Pedro, Pedro Tengo que decirte una cosa, eh Ahí ha sido Cutrón A ver Sí, es que El búnker estaba en el tuyo O sea Estaban uno al lado del otro Sí, Pedro estaba al lado mía Yo estoy callada Porque estoy escondida ¿Se te comió la lengua El pato? Más o menos Sí Sí Literalmente Daniel ¿Dónde estarás? Ajá Yo ya sé dónde estarás Y si estás buscando por fuera No vas a por fuera del búnker Mira, Melina Melina Yo estoy Yo estoy en la parte de arriba Ok En la parte de arriba Ajá Ya veremos dónde estás Chocolate En la parte de arriba Te lo he dicho En la parte de arriba Sí, en la parte de arriba Melina Melina Te quemabas Te quemabas ¿Cómo que me quemabas? Madre mía Yo no veo A ver Los veo O sea Mucho zoom Veo al pato No los veo Ah, y ahora los veo Me caí Bueno, a Meli No, a Meli A Meli Melina Literalmente Estoy al lado tuya Acá Pero no puede ser Si no te veo Melina, Melina ¿Para dónde está el pato? ¿Para dónde está el pato? A ver Tienes que estar por acá No Madre mía ¿Qué es? ¿Pato? ¿Qué haces ahí? Se ha vuelto acá, eh Me caí Ups Pato Pato Que casi me delatas, Pato Yo estoy gateando por ahí Nada más Como si fuese un tigre Yo estoy quietísima Ya sube un rato Loco Loco El pato es un desgraciao Eh No me hagas lo mismo a mí, eh Pato Anda, ¿dónde está? ¿Dónde está Evelyn? ¿Cantaba dónde está Evelyn, Dani? No, 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 no Es que simplemente Que es que no lo sé de verdad, eh Ponte mirando para el pato Ponte mirando para el pato Eh, eh No me No me delate No, no, no lo delate Melina no me encuentra Pato sucio Ya te voy a encontrar Así que no lo sé tanto, eh Pasaste por el lado mío, así que No me digas No, a Meli A ver ¿Para por allá? Ay, no la veo Ay, no puede ser, chicos Qué malada, Meli Pa, yo tampoco la encuentro, eh Ya te encuentro más gente que vos Pa, Melina A partir de ahora tienes Un minuto No, no, no Y con ese minuto, Dani Voy a dar una pista No aprende de los errores de los demás ¿Qué? ¿Qué? No aprende de los errores de los demás ¿Cómo que no aprende de los errores de los demás? Ah Creo que Dani ya entendió Ay, no entendí Alguien me explica Que estoy en un lugar muy parecido al que estaba antes otra persona Ay, me volví a caer Claro Meli, que se te agota el tiempo Ay, Meli, me doy por vencida Ya la di ¿Me viste, Dani? Sí Me vieron todos menos Meli 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 Llévenla hacia mí Llévenla hacia mí Que se le den los pies Mira, Meli Ven para arriba Sí, se me ven los pies Eso es lo peor Meli 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 Mira, sígueme Meli Da igual, ya ha perdido No, para, Meli Da igual, da igual Ya ha perdido, Meli Ven aquí, Meli Voy, voy, voy Espera un segundo Ven aquí, querida Ven aquí A ver Mira ese arbusto, querida Mira ese arbusto ¿Y por qué tiene pies el arbusto? ¿Por qué tiene pies el arbusto? Ay, no lo vi Para Ah, yo lo había visto Madre mía Melina Pero bueno, chicos Ahora sí os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre os ha gustado el video Y queréis más videos de escondidas No olviden dejar like Suscribiros Y nos vemos en un próximo video Chau Chau Chau